Despegué los pies del suelo Prendí un toque y ahora no quiero bajar del vuelo Hoy no quiero saber de celos Ando con mis compas y no preguntes como solo venos Despegué los pies del suelo Prendí un toque y ahora no quiero bajar del vuelo Hoy no quiero saber de celos Ando con mis compas y no preguntes como solo venos Dale fuego al blunt, ya no nos bajamos del avión No hace falta que lo diga, ustedes ya saben quien son Con los ojos colorados y tumbados del pantalón Si la policía nos para quiere una revisión Y es normal quemando hierba que es medicinal A la verga el que traiciona y firme con el que es leal Para los que en paz descansa y los que están en el penal Pa' la racita de Texas que mueve su material Me venja y quemando pura verde sin semilla Yo no envidio a nadie porque sé que el sol pa' todos brilla De Reinos a Tamaulipas, puro loco temalilla Pa' la raza de Tampico y los del Cerro de la Silla Nadie me la platica, me respalda la clica Pollo saco una canala y niño grifo la despica Bro, el respeto del vecindario Me la paso en el avión loco sin salir del barrio Despegué los pies del suelo Prendí un toque y ahora no quiero bajar del vuelo Hoy no quiero saber de celos Ando con mis compas y no pregunten como solo buenos Despegué los pies del suelo Prendí un toque y ahora no quiero bajar del vuelo Hoy no quiero saber de celos Ando con mis compas y no pregunten como solo buenos De Reinos a sacando otra rola pegajosa Nosotros si nos pulimos nos sacamos cualquier cosa Quiero un toque bueno, tengo de la pestosa Nada más no tosa Sobresay les voy, prende el toque otra vez Fúmele si quiere que esta te quita el estrés Fumo todos los días del mes Caile pa' la privada si no crees Que estamos de retorno con rolas en el horno La cuadra está caliente, el tatuaje no es de adorno Siempre quiero más pues yo no me conformo Ya sabes quienes son los que les dan trastornos Se armó otra vez el junte pa' que vaya y la apunte Ya sabe quienes rifan por la calle, no hace falta que pregunten ¿Quieren rolas chidas? Estos dos se la discuten Este año coronamos, nada más no se preocupen Nadie se imagina lo que estamos tramando Y eso que el avión apenas está despegando De lejos se nota lo malandro Los vecinos ya ni dicen nada si nos guachan quemando